Elementos de la investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a seis personas, entre ellas Damaris N., de 51 años, quien presuntamente organizaba tardeadas para menores de edad. La mujer operaba en el bar llamado Perro Salado, en la colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, el cual fue cerrado el 15 de junio pasado. Sin embargo, tras la clausura de ese lugar, agentes de inteligencia detectaron que Damaris N. continuó con la organización de fiestas en un predio ubicado en la calle Hierro, Colonia Valle Gómez, en la misma alcaldía. Según las indagatorias, la vigilancia y seguimiento en el sitio presuntamente se ofrecían narcóticos y bebidas embriagantes a los asistentes. En el sitio fue detenida Damaris N. También fueron detenidos Iván Córdoba Dávila, de 20 años de edad, quien cuenta con antecedentes delictivos por delitos de robo y portación de arma de fuego en 2023. Además de Samuel Sandoval Miranda, también de 20 años, Yannick Misael Caballero Romero, de 41, Luis Francisco Andrade García, de 37 años, y Brian Rodrigo Pérez Salgado, de 23. Los sujetos detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del delito de narcomenudeo, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas y continuará con las investigaciones del caso. Gracias por ver el video.